Voy a instalar la distribución Alpine Linux en mi poderosísimo computador Pentium 4. Así que empezamos prendiendo el portátil. Intel Insights Pentium 4. Alpine Linux es una distribución que dice que es pequeña, simple y segura. Y que es muy ligera. Está arrancando Alpine Linux desde una unidad externa de DVD. A diferencia de la mayoría de distribuciones, Alpine Linux utiliza MusLib, las librerías MusL, y utiliza también BusyBox. Es decir, no utiliza las librerías normales de GNU, GNU, LibC, y no utiliza las herramientas o los comandos básicos de Linux, que también son de GNU, sino que utiliza BusyBox y utiliza MusLib. Tampoco utiliza SystemD. Y el sistema de inicio es OpenRC. Y una característica adicional es que ya no utiliza Sudo por defecto, sino que viene con Doas. Para dar comandos de administrador con Sudo. O comandos de administrador ya no se utiliza Sudo, sino que deberíamos o debemos utilizar Doas. Y por supuesto, por ser una distribución independiente, se tiene un nuevo sistema de paquetes que se llama APK, Alpine Package Keeper. Perfecto, ya arrancó mi sistema, o mi Pentium 4. Aquí tengo el login, localhost login. Entonces aquí tenemos que ingresar el root, R-O-O-T. Y no tenemos que dar contraseña. Directamente ingresamos al prompt, el prompt de nuestro root. Aquí por ejemplo le podríamos dar un ls, o un pwd, o diferentes comandos. Ok, y para empezar con la instalación tenemos un script que sería dando setup, raya, o guión medio, Alpine. Setup, guión medio, Alpine. Y aquí entonces se va a correr un script para empezar con la instalación, para facilitarnos la instalación de Alpine Linux. Y lo primero va a ser seleccionar el tipo de teclado, o configurar el teclado. Entonces le damos ES, en mi caso, que es español. Y aquí por si queremos alguna variante del teclado, pero aquí sigue siendo ES, en mi caso. Ok, lo que sigue entonces es configurar el nombre del equipo. Aquí dice que puede ser localhost. Le voy a poner Alpine raya P4 de Pentium 4. Perfecto, sigue la configuración de red. Y aquí dice que he encontrado una tarjeta ETH0. Así que vamos a dar Enter para aceptarla. Y dice que la puede configurar por DHCP, que es lo más común. Configurar la conexión de red en forma dinámica. Entonces aquí le damos Enter. Y de nuevo me pregunta que si queremos hacer una configuración manual. Entonces le decimos que no. O ya está el no, le damos Enter. Perfecto, parece que se configuró por DHCP. Tengo una dirección IP 10.10.10.3. Que me la entrega mi router o mi módem local. Mi router local. Y sigue configurar el password de root. Entonces aquí le daría. Ok, ya asigné el password de root. Seguiría entonces configurar la zona horaria. El time zone. Podemos dejarlo en UTC. Con el signo de pregunta vamos a ver qué opciones tenemos. Y aquí yo estoy en América. América. Y en qué zona de América. De nuevo con el signo de pregunta. Yo estaría en Bogotá. Bogotá. Dice aquí es por si queremos pasar a través de un proxy. Tengo una conexión directa así que no necesito. Damos Enter. Seguiría la configuración del cliente NTP. Vamos a dejarlo por defecto. Crony. Enter. Y lo que sigue ahora es seleccionar el mirror o los repositorios. Tenemos aquí 45 opciones. Y si doy espacio me van a aparecer más opciones. En total tenemos 70 direcciones o 70 posibles mirrors. Podemos dar una F para que detecte el mirror más rápido. Esto va a demorar por lo menos unos 4 o 5 minutos. Pero aquí le daríamos entonces F y Enter. Y entonces va a empezar a probar uno o uno de estos 70 mirrors. Y al final se va a configurar con el más rápido que encuentre. Estoy haciendo la instalación en un equipo real. En un viejo Pentium 4 que tengo. Un Pentium 4 de museo. Al que ya le había instalado Debian, DevOne y Locos Linux. Y había hecho unas pruebas de desempeño. Así que la idea sería instalar en ese mismo portátil Alpine Linux. Y luego hacer las pruebas de desempeño. Y para hacerlo como lo más parecido posible a lo que hice con Debian, DevOne y Locos. Voy a instalarle el entorno de escritorio XFCE. Y también le instalaré LibreOffice, Firefox. Creo que ya viene instalado. GIMP. Y entonces voy a correr las mismas pruebas que he hecho en las otras distribuciones. Ok, perfecto. Ya se configura el mirror. Entonces, lo que sigue es ingresar el usuario. Que sería Linux en casa, en minúsculas y sin espacios. Y sigue después ingresar el nombre completo del usuario. Este sí admite espacios y en mayúsculas. Perfecto. Y ahora le vamos a asignar el password al usuario. Y lo repetimos. Aquí nos dice si queremos agregar una llave de SSH, de SecureShell. Le decimos que no. Y luego nos pregunta por el tipo de servidor SSH o SecureShell para hacer una conexión remota. Entonces, vamos a dejar Open SSH. Enter. Ok. Lo que sigue entonces es seleccionar el disco duro. Tenemos los dos posibles. Serían el SDA o el SR0. El SR0 tiene que ser mi unidad externa. Y el SDA, entonces, es mi disco duro interno. Así que aquí le vamos a seleccionar SDA. Aquí se me va a borrar todo el disco duro. Se va a formatear completamente. Y va a ser un particionado. Lo que sigue es seleccionar el tipo de instalación. Que tenemos SIS, Data, Encriptada o LBM. Aquí si le damos el signo de admiración, podemos ver cada una de las opciones. Alphine Linux está diseñada para ejecutarse desde la memoria RAM. Es decir, si la queremos ejecutar desde la memoria RAM, tendríamos que seleccionar del modo Data. Y los... Eso significa que correría desde la RAM y los datos o la información, la persistencia, se guardaría en el disco duro. O en alguna memoria externa. Pero en este caso, como la vamos a instalar en el disco duro interno, en el SDA, vamos a seleccionar SIS, SIS y Enter. Y aquí me aparece un warning que dice que el disco SDA se va a borrar. Y aquí tenemos que darle que sí, Y y Enter. O sea, mi disco SDA de 60 GB, marca Fujitsu, se va a borrar. Y va a crear un particionado automático. Enter. Ok, y aquí entonces ya empieza el particionado del disco y seguirá la instalación. Me imagino que esto va a tomar unos 10 o 20 minutos. En mi hora local son las 11 y 40. Aquí muestra que creo dos particiones, la SDA1, que sería para el boot, y la SDA3, que sería para la raíz del sistema. Ok. Y son las 11 y 43. Significa que la instalación tomó 5 minutos, un poco más o un poco menos de 5 minutos. Creo que cuando estaba tomando reloj eran las 11 y 40. Llevaba ya como uno o dos minutos pensando. Entonces, seguiría apagar el equipo y desconectar el disco externo. Entonces, aquí le voy a dar un Power Off. Power Off y Enter. Ok, ya apagado el equipo, desconectamos entonces. Ok, ya desconecté mi disco externo y voy a prender nuevamente. Ok. Hewlett Packard, Pentium 4, Alpine Linux, OpenRC 0.45.2, Linux 5.15, el kernel 5.15.09, LTS. Ok, y aquí entonces le voy a dar mi usuario, Linux en casa. Y aquí ya estamos en una consola TTY. Ok, entonces, como no tenemos sudo o no se utiliza sudo, aquí tenemos que dar DOAS y APK, DOAS espacio APK. Y para actualizar el sistema daríamos DOAS APK Update. Y el password, el update sería para actualizar los repositorios. Y para instalar, DOAS APK Upgrade. Perfecto, no hay nada por instalar o por actualizar. Ok, seguiría entonces instalar el entorno de escritorio o un entorno de escritorio. Y para eso tenemos otro script. Pero antes de instalar el entorno de escritorio, quiero instalar NeoFetch para hacer el resumen. Bien, entonces, para poder instalar NeoFetch, creo que ya lo había hecho en el video anterior, cuando hice la prueba en VirtualBox. Si aquí le doy APK Search NeoFetch. Creo que dice que no hay. Perfecto, dice que no aparece. Y esto es porque tenemos que activar los repositorios de Community. Entonces, tengo que ir CD, slash, etc, APK. Aquí doy un LS. Y aquí tengo los, el archivo repositorios. Entonces, y creo que tampoco está instalado Nano. No está instalado Nano. Bueno, pero sí, sí lo puedo instalar. No viene instalado por defecto, pero sí está en Main. Ok. Voy a dar primero un cat repositories. Y aquí observen que está solamente activado la primera línea. Las otras cinco líneas están como comentarios. La primera línea que está activada es, son los repositorios de Main. Entonces, tengo que quitarle el hashtag que está al comienzo de la segunda línea. Y para eso lo puedo hacer con V, que sí viene instalado, o con Nano. Pero, APK Search Nano. Nano sí está en los repositorios de Main. Entonces, antes de modificar el archivo, doy DOAS APK ADS Nano. Y ya instalé Nano y ahora sí le voy a dar DOAS APK, perdón, DOAS Nano Repositorios. Y aquí entonces, si se alcanza a ver, le quitaré la almohadilla a la instrucción que dice Community. Aquí doy Control-O y luego Control-X. Aquí voy a dar un Clear. Y aquí voy a dar un DOAS APK Update para actualizar los repositorios. Perfecto. Y seguiría a dar un DOAS APK Upgrade, tal vez, pero imagino que no va a hacer nada. Perfecto. Y ahora sí le daría APK Search NeoFetch y ya debería aparecer. Perfecto. Ya tenemos NeoFetch disponible. Entonces, lo instalo DOAS APK ADS NeoFetch. Instalado NeoFetch y entonces vamos a darle un NeoFetch en este momento. Aquí tengo entonces Alpine Linux versión 3.17 i686 en el portátil Pavilion ZB5000 con un kernel 5.15.89-0 LTS. Dice que tenemos instalados solo 73 paquetes APK y tenemos el consumo de RAM en 62 megas en este momento. Si doy un Free-H, tenemos 62 megas nuevamente y tenemos una swap de 1.7 gigas, pero no se está utilizando un DF-H. Esta primera instalación tiene o esta instalación mínima o básica está utilizando 106 megas de espacio en disco en el SDA3, que sería la raíz. Y el boot está 271 megas y se están usando 20.6 megas en el boot. Es decir, que el boot sería el kernel. El kernel estaría ocupando unos 20 megas. Veámoslo a ver. Si me deja. El último tal vez sería el VM Linux menos LTS. Dice que está consumiendo 6.1 megas o que el tamaño es de 6.1 megas. Ok. Entonces seguiría a instalar el entorno de escritorio y voy a instalar el entorno de escritorio XFCE. Y para eso entonces daría DOAS, ZTAP menos Desktop y Enter. DOAS, espacio, ZTAP, raya, desktop. Y aquí las opciones que tenemos son Genome, Plasma, XFCE o ninguno. Entonces voy a seleccionar XFCE y Enter. Ok. Ya se está instalando el entorno de escritorio XFCE con 249 paquetes. 99%. Perfecto. Ya terminó la instalación del entorno de escritorio XFCE. En mi hora local son las 11.55. Entonces aquí le voy a dar un Reboot. Reboot now. Y se supone que ya ingresaríamos en el Display Manager. Perdón. DOAS. Reboot now. Reboot now. Ok. Aquí tengo el puntero. Voy a enfocar para ver si se ve. Aquí tengo mi usuario Linux en casa. Y escribimos el password y Enter. Funciona el mouse de aquí. Funciona el mouse de acá también. Perfecto. Mouse inalámbrico. Tenemos el entorno de escritorio XFCE, aunque está en inglés. Por ahora puedo cambiar el keyboard. La configuración de teclado en el layout. Aquí le puedo agregar. Quitamos esto. Agregamos uno más. Seleccionamos Spanish. Ok. Y el de inglés lo quitamos. Y close. About XFCE. Aquí tenemos entonces XFCE versión 4.16. Y vamos a dar entonces a abrir la terminal de comandos. En preferencias. Tamaño de la letra. Dejémoslo en 15. Y close. Y aquí entonces un NeoFetch. Tenemos entonces Alpine Linux con kernel 5.15.89. En este momento habrían 322 paquetes. Y se están utilizando 164 megas de memoria RAM. En un Pentium 4 de 2.8 gigas. El Free-H. El Free-H dice 163 megas. De F-H. Se están utilizando ahora 774 megas de espacio en disco. En la partición SDA3. Que sería la raíz. Un LSBLK por ejemplo. No está LSBLK. Ok. Como estamos utilizando Music Box. No deben estar todos los comandos. Vamos a ver. Vamos a instalar. Htop. Creo que no está instalado. Htop. Daríamos DOAS APK ADD Htop. Y aquí un Htop. Ok. Tenemos entonces el uso de la CPU en 7.2%. La memoria RAM 164 megas. Cero de swap. Y tenemos 55 tareas. Y tenemos internet. Perfecto. Ok. Lo que seguiría sería instalar o configurar el entorno de escritorio XFS. Y a instalarle algunas aplicaciones. Aquí viene por defecto Firefox. Pero no trae nada. No te dará de libre. Le faltaría libre Office. GMP. Para hacer la misma prueba que hemos hecho de desempeño. Y obviamente tengo que cambiarlo. A que quede en español. Solamente le he podido cambiar el teclado. La configuración del teclado. Que quede en español. Pero falta que XFCE como tal quede en español. Pero esto seguiré leyendo la wiki. Y seguiré probando. Exit. Logout. Logout. Chute down. Shoot down